Hola chicos, bienvenidos a mi canal Strawberry Reviews Hoy os voy a presentar, como veis, una máquina cortadora de verduras Muy muy interesante y que seguro os va a encantar Vamos a abrirla Marca CEST KID Como podéis ver Y vamos a ver como es por dentro Retiramos esta pestañita Así Y se abre a la perfección Como veis Viene en una bolsita transparente Así Muy bien ¿Veis? Aquí para su limpiador Vamos a abrirlo para que se pueda ver mejor Esto servirá para una mayor facilidad a la hora de limpiar Todo esto aquí, ¿veis? Así Y ahora veremos la máquina Su máquina, como veis Es muy chula Es muy bonita Y lo más importante Es muy práctica y muy útil Vamos a... bueno, primero vamos a quitar Como veis, tiene diferentes refuerzos Que nos vamos a quitar ahora in situ Vamos a ver Vamos a ver Así Una por aquí Por aquí también tiene sus refuerzos Así Se lo quitamos todo Habrá que tirar un poco fuerte Pero al final se puede ¿Veis? Así Muy bien De aquí ¿Veis? Así se va viendo la máquina Como veis Es genial Porque es muy práctica Voy a explicar primero en qué consiste Primero, como veis Como veis Tiene aquí Las cuchillas Vienen tres cuchillas diferentes Estas dos Más esta tercera Para sacar esta tercera Como podréis ver Tiene aquí un botoncito Release Le daremos Y podremos quitar La tercera ¿Veis? La tercera cuchilla Aquí ¿Que queréis hacer Partir por ejemplo Unas patatas? Esta ¿Que queréis partir por ejemplo Un pepino? Esta ¿Que queréis partir por ejemplo Una zanahoria? Esta ¿Veis? Son las tres diferentes Y cada una tiene Una diferente Forma de rayar Vamos a quitarle nuevamente Esto por aquí Para que lo veáis mejor ¿Veis? Es muy práctica Imaginaos que yo ahora quiero ¿Que se yo? Una zanahoria Pues elijo esta Aparto estas dos Y Se la voy a poner Hacemos así Y con un clic Ya se pondrá Como veis Aquí Tiene Unos pinchos Estos pinchos sirven Para Están muy afilados además Sirven para poner Ahí Por ejemplo La zanahoria Se engancha Primero Primero cortaremos Los dos extremos De la zanahoria Que no son comibles Se enganchará Aquí Meteremos esto así Tanto como La largaria De la zanahoria Y aquí Ya se va a hacer Así Será así Y gracias A estas Cuchillas Eremos Se irá cayendo La zanahoria Ya partida Está muy 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 bien Yo lo he probado antes Y me ha encantado Lo bueno que tiene esto Que si veis Patina un poco Para que no patine Tenemos aquí Ups On Y off Para que sirve eso Veis aquí que hay una ventosa Aquí hay una ventosa Esta ventosa Cuando le pongamos La palanquita De on Se quedará Totalmente Estable Totalmente Parada Chupará Lo que es El suelo Ya veréis Lo ponemos En on A ver Un momentito Así Y lo que hace Es que esto No se mueve Es perfecta A mi me ha gustado Muchísimo Y te viene Como os decía Este pequeño limpiador Que va genial Para Una vez Tengamos que limpiarlo Veis Lo limpiamos por así Lo limpiamos por así Super práctico Que nos quede todo limpito Como veis Unos materiales muy buenos Va todo a la perfección Muy útil Para esos cocineros Y cocineras Que hacen Diferentes comidas en casa Porque te facilita mucho El tener que rallar El tener que cortar Se hace de manera Mucho más fácil Y mucho más rápida Así que ya sabéis Marca CESKIT 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 CESKIT